Este verano, Vinter inaugura una nueva ruta aérea entre Gran Canaria y la ciudad marroquí de Huarzazad, operando durante julio y agosto con un vuelo semanal los sábados. Esta iniciativa, que refuerza el compromiso de la aerolínea con Marruecos, proporciona a los viajeros la oportunidad de explorar un destino conocido como la puerta de entrada al desierto del Sáhara, según reporta la agencia EFE. La colaboración entre Vinter y la Oficina Nacional Marroquí de Turismo ha hecho posible esta conexión, como parte de un esfuerzo conjunto para revitalizar el turismo y la conectividad entre Canarias y Marruecos. Además, Vinter aumentará la frecuencia de vuelos a Tánger durante julio y agosto, así como ampliará las conexiones entre Gran Canaria y Nuapchot, Mauritania, de junio a septiembre y los vuelos a Isla de Salcabo Verde en julio y agosto.